¿Por qué crees que tarden tanto en que firmen con algún equipo de Howard, Carmelo y Cousins? A estas alturas tal vez estén esperando a pasarse la pretemporada, sobre todo Carmelo que parece que tiene varias opciones, para no tener que hacer el acondicionamiento de la pretemporada. Es algo que recuerdo escuchar en el podcast de JJ Reddick, por ejemplo, hablar de cómo los muy veteranos a veces esperaban un poco a que pasara eso porque están hasta los cojones de las pretemporadas y esperan a firmar con el equipo cuando ya ha pasado ese momento. ¡Ufú! La que casi pierde Italia. ¡Qué bien lo está haciendo Francia! ¡Qué buena defensa! Al final le mantuvo Italia, pero joder cómo los ha presionado Francia. Tal vez esté haciendo algo así. Creo que Cousins es el que más difícil lo tiene para conseguir un contrato. No sé Edu Aijobar tampoco. Carmelo estoy bastante seguro de que va a seguir visto lo visto.